y y y amigos de youtube con otro vídeo fue el capítulo 5 de la serie de la mejor clase de platos 3 bueno pues empecemos con la clase que vamos a crear hoy que sería la krm 262 le ponemos esta le ponemos de mira la boa 3 en accesorios la culata cargador rápido y desenfundado en ventaja 1 la hipercarga en la ventaja 2 apuesta inicial y manos fáciles como se llaman en comodines pero en la ciudad principal y doble ventaja bueno sin más que si comentemos con la partida que empezará en 8 7 6 5 4 3 2 1 0 no explique bien en el vídeo en el capi en el capítulo anterior pero si yo quiero que suba a serios así de trucos o lo que sea y no 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 ¡Suscríbete! 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 a ver chicos a otro no hasta tu la guardaño ahí llevamos 12 6 damos 12 6 6 2 nada mal nada mal a ver que vemos por aquí a ver que nos encontramos por aquí pero que nadie pero que nadie pero que nadie tenemos que ser muy difícil de mejorar también el mundo ya no estoy y no estoy porque estoy mal pero y 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